Hernando es un ex agente de inteligencia como vieron y esto salió de Universo Increíble que es el blog de un compañero nuestro que es Oscar Sánchez. A ver, dime Fructuoso, tú estuviste ahí, a ver, cuéntame. Bueno, yo conozco, no estuve como alumno, pero conozco que la escuela es una escuela de formación de partido, es una escuela donde es un adoctrinamiento completo, la carrera se supone que una de las carreras de ciencias políticas, es una carrera que se le da a todos los latinoamericanos, amigos de Cuba, que son captados por la izquierda. ¿Son captados los alumnos? ¿Quién puede ir a Ñeco López? Te explico, durante mucho tiempo el Departamento de América ha estado en toda América Latina captando a los simpatizantes de las izquierdas de los partidos comunistas, de Cuba, etc. y son invitados a Cuba a estudiar y allí se preparan y allí los enlazan con determinados países. Es cierto que mucha gente dice, Huberto, y me imagino que usted sepa también del asunto que hasta Nicolás Maduro fue captado antes para formarlo y después Chávez entró y quiero que me diga un poquito el currículum de la escuela. El 60, Emerio Matos, que hoy dirige el BKM Mundial, estudió en La Habana cuando existía esa escuela superior, pero que era en Coli, todavía no estaba hecha en Jaimanita. ¿A quiénes aceptan ahí, por ejemplo? No, no tienes que ser militante del partido para pasar esa escuela. Esa escuela es mandatoria en todas las empresas, en todas las instituciones cubanas, si te toca pasar la escuela del partido, pasas tres meses, seis meses, depende del curso y depende de la asignatura que vayas a pasar. ¿Cómo fue escogido Nicolás Maduro para ir a esa escuela? A partir del 20 de octubre del año 2000, cuando se funda o se firma el convenio de colaboración económica entre Cuba y Venezuela, una vez que se firman, que son los 19 ministerios, firman ya el convenio este que todavía está, Chávez le pregunta a Fidel, ¿qué paso corresponde ahora? Y Fidel sencillamente sin titubear le dice, formar a tus cuadros en La Habana, tenemos que formarlo porque si tú vas... Yo tengo entendido que Nicolás Maduro fue antes, desde el 89, a la escuela y que él estaba siendo formado antes y Chávez... Yo lo conozco del curso del 2001, enero, julio del 2001. ¿Estaban juntos en la escuela? No, pero era una de las cosas que atendía y entonces, por ejemplo, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, Iris Varela, María del Carmen Gurdaneja, María Lourdes Gurdaneja, la hermana... ¿Qué tiempo habrá estado esto? Estamos hablando de Adina Bastida, estamos hablando de Amelia, estamos hablando de El Gordo Barreto, que no lo veo en escena, no sé por dónde... ¿Qué asignaturas quedan? Estamos hablando de Freddy Bernal, ese curso... A ver, para que me explique un poquito... ¿Qué asignaturas es la economía política del socialismo? Comunismo científico, marxismo-leninismo, filosofía marxista, es decir, historia del movimiento obrero cubano, historia del movimiento latinoamericano, historia de la izquierda... ¿Y cuánto tiempo estuvo él allá en Cuba? Yo lo conozco ese primer semestre, pasaron un primer semestre que casi todos ellos se van del aire, para decirlo de alguna manera, no están en Venezuela, están preparándose y después viajan a Venezuela. Esa escuela superior del partido, ya después, para decirlo bien cubano, pare lo que es la escuela de trabajadores sociales. Sí, sí, pero también a usted le faltan las asignaturas vinculadas con la inteligencia, la supervisión que la inteligencia cubana va a dar a esa persona que trabaja. Tiene razón, ellos pasan por el Instituto Superior Capitán San Luis, que es el Instituto del Minim, y dan esa asignatura, ellos viajan de ahí al Instituto Superior del Minim. Entonces, Nicolás Maduro es más cubano que venezolano. Yo lo veo como muy esforzado en explicar las materias y todo eso. O sea, lo voy a decir así, usted sabe que yo soy sexóloga, ¿no? Si alguien se lee el Kama Sutra, no quiere decir que satisface a su esposa en la cama. Claro. No quiere decir que porque Maduro pase por toda una escuela, por toda una universidad, por muchos años, vaya a saber qué hacer con eso. Pero que tiene formación marxista acá desde Chávez. No quiere decir nada. No quiere decir nada. No quiere decir, según tú, que tenga que hacer nada. Pero el señor Maduro ha sido entrenado, ha estudiado en un país donde le debe y se le cobra. Pero cuando tú escuchas a Maduro en un discurso, ahora mismo que murió Chávez, el discurso, el verbo de Maduro es filosofía marxista. Pero tú cuando escuchas a Maduro no ves a Maduro, porque ves nada más a un guardaespaldas que es Chávez nombrando 200 veces a Chávez. Sí, pero ahora está hablando con ese enfoque. ¿Qué es lo que pasa? Pero no habla. De lo que no se ha dicho, para poder explicarte un poco tu pregunta, de cierta manera, es que estas personas sufren un proceso de cantación en las universidades. O sea, no es que va cualquiera. Hay personas que dicen, bueno, él tiene las condiciones para poder ser adoctrinado. Son expegidos. Y son pecados. Exacto. Y los llevan con su familia a Cuba. No, van ellos, no con la familia. ¿Pueden ir con la familia? Cuando yo pasé el preuniversitario en Cuba, al lado había un campamento, lo que llaman ellos campamento internacional de trabajadores. Venían estudiantes universitarios de otros países. De cualquier país latinoamericano. ¿Tú sabes las veces de los miles de estudiantes que pasan por la universidad y la universidad no pasa por ellos? Sí, pero lo que te quiero decir es que... Entonces no quiere decir que en el acero... Aguánteme, aguánteme, que tengo otras opiniones todavía. A ver, Goten, ¿qué piensas? Lo que estás diciendo es importante, y lo veo más importante desde el punto de vista de lo que está pasando en Venezuela. O sea, no es nada nuevo entonces que vemos a un Maduro, que sigue una filosofía marxista-leninista, seguido por Chávez y de Fidel Castro directamente. Que haya sido entrenado o no, eso se suponía. Porque una persona sin educación en Venezuela viene de un chofer de autobús que de repente tenga una figura ahorita política de ministro de Relaciones Exteriores y maneja un país, algo tiene que haber sido indoctrinado. Y es lo que están diciendo. Pero lo más importante ahorita es qué es lo que va a pasar en Venezuela con esa persona. Sí, pero ustedes saben, por ejemplo, ahora que hablo el médico, Roger Capella, que ustedes los venezolanos lo conocen, que fue ministro de salud de su país, fue formado en La Habana, en esa escuela no, en la Escuela Nacional para la Defensa, que es donde se forman los Miguel Díaz-Canel, los cuadros. Sí, pero el punto es que al ser formado en Cuba... Son formados en Cuba. Va a ser presidente de Venezuela formado en Cuba. Cuando nosotros nos conseguíamos con estos venezolanos, con los ministros, te decían, yo estudié en Cuba. Pero yo tengo una pregunta a ti. Yo tengo una pregunta. En el caso de Maduro, ¿qué le conviene al gobierno cubano tener? ¿A Maduro o a un muertito como Chávez? ¿A quién le conviene de los dos tener? A ellos le conviene ahora tener un Manodura, y el Manodura es Maduro. ¿Pero quién era más manipulable, Chávez o Maduro? Chávez era más manipulable. ¿Más manipulable que Maduro? Claro, le hacía mucho caso a Fidel, respetaba mucho a Fidel. ¿Tú crees que Maduro no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Si está entrenado por Fidel. ¿Pero cuántos años estuvo Chávez? Maduro lleva unos meses. Chávez estuvo 14. No, 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 estás equivocado. Maduro no es un cuadro de partido de unos meses. Con Maduro llevan desde los 70 atrás de él. Sí, pero está llegando ahora al poder. Es lo que te estoy diciendo. Esta es una operación de la inteligencia cubana desde el año 89, efectivamente, que estaban captando a alguien en Venezuela para adoctrinarlo en Cuba, y el objetivo era el petróleo venezolano. No es casualidad que un tipo que estudia en Cuba en una escuela donde tú formas cuadros del partido, le dabas la cabeza a este tipo de... Después, entonces, termine siendo el primer hombre de Venezuela. Eso no es casualidad. Hay un embajador que fue el que contactó a Maduro, y entonces, a través de él, fue que Maduro llegó a Cuba. Después, Raúl Castro sintió que ese embajador tenía tanta confianza con Maduro, o sea, que él era el que movía a los siglos a Maduro, que lo quitó del poder. O sea, Raúl destronó al embajador porque él decía, no puede haber nadie entre yo y Maduro, el petróleo tenemos que controlarlo directamente. Sí, pero espérate, que no es solo tanto de petróleo por medio. Y entonces, eso lleva años, lleva años, lleva años forjándose esa componenda, lleva años, todo esto que está pasando en Venezuela lleva años. Puede ser que él era candidato antes que Chávez. Yo creo que fue candidato antes que Chávez, lo que pasa es que después Chávez da la intentona y aparece un líder más carismático y dice, bueno, eso no es verdad lo que están diciendo. A mí no me parece muy descaballada la idea de Migueles, además no me parece tan, tampoco, digamos, fantasioso de que el gobierno cubano haya inducido también la muerte de Chávez. Claro, pero por eso dije al principio de la mesa. Claro, porque mientras menos pienses, acuérdate que Chávez era un animal político, este no piensa, este es más manipulado. Y que hayan inducido la muerte para tener a Nicolás Maduro. Exactamente, acuérdate, además, la mayoría de la gente está diciendo que Chávez murió en Cuba, no fue, no se murió en Venezuela. El país no hizo. Exacto, dejaron el cuerpo ahí, es una cosa. Pero no me extraña que al gobierno cubano le convenga más tener a este, digamos, a Maduro. Que es más manipulable. Exactamente, porque además ya lo destronó, ya le metió las cosas en la cabeza y es el que va a firmar los cheques directamente. No, eso no es verdad. Pero te estoy diciendo, perdón. Ahora háblame de la democracia de tu país, dale, háblame. Yo pienso que las cosas ocurrieron de una forma, Cuba ha estado siempre detrás de toda Latinoamérica y siempre estaba buscando gente. Chávez no comenzó con Cuba, Chávez comenzó como un militar frustrado por la corrupción venezolana, producto de tantos gobiernos de corrupción. Exactamente. Da un golpe de Estado y yo pienso que en un principio sí arrancó con unas ideas de mejorar un país corrupto y olvidarse de toda esa democracia. Vienen entonces fallas a lo que él quería hacer y es donde se le mete Fidel a Chávez y Chávez encuentra en Fidel un aliado. Y ahí quizá ellos empiezan a agarrar... Fíjate si el hombre de La Habana siempre ha sido maduro que cuando Chávez da el golpe de Estado que le mandan este comunicado de que Fidel lo iba a recibir. Después hubo una contraorden y le dijo, no, no, te queremos aquí. O sea, el hombre de La Habana siempre ha sido Nicolás. Hay un embajador cubano, hay un embajador cubano. Después regresamos quizás a este tema y tenemos que ir con el tema de Norcorea que ya se ha declarado la guerra y mucha gente está muy nerviosa porque ellos sí tienen armas nucleares y también las estafas de las nuevas iglesias cristianas. Pausa y lo vemos.